...de desconsuelo brutal, que gana de echarse en el suelo y ponerse a llorar. ...cansar de ver la vida, que siempre se burla y hace pedazos mi canto y mi fe. La vida es tumba de ensueños, con cruces que abiertas preguntan, ¿pa' qué? ...y pensar en mi niñez, tanto ambiciones y al soñar por qué tanta ilusión. Oigo a mi madre aún, la oigo engañándome, porque la vida me negó las esperanzas que en la cuna me cantó. ...de lo ansiado, sólo alcancé un amor, y cuando lo alcancé, me traicionó. Yo hubiera dado mi vida, para salvar la ilusión. ...fue el único sol de esperanza que tuvo mi fe, mi amor. ...dulce consuelo, del que nada alcanza, sueño bendito que me hizo traición. ...y pensar en mi niñez, tanto ambiciones y al soñar por qué tanta ilusión. ...oigo a mi madre aún, la oigo engañándome, porque la vida me negó las esperanzas que en la cuna me cantó. ...pero ansiado, sólo alcancé un amor, y cuando lo alcancé, me traicionó. ...oigo a mi madre aún, la oigo engañándome, porque la vida me negó las esperanzas que en la cuna me cantó. Gracias por ver el video.